Hola, soy Catalina Vera, coach ontológico, conferencista y soy parte del staff de profesionales del Instituto Superior de Enseñanzas ICE y quiero darte la más cordial bienvenida. ¿Sabías que contamos con más de 400 cursos nacionales e internacionales? Además, trabajamos con doble certificación en España, México y Colombia y nos seguimos expandiendo. Nuestras asesoras y tutores te acompañarán durante el curso desde que inicias hasta tu ansiada certificación de saberes. Te invito a que ingreses en www.icecursos.com y elijas el curso que quieras estudiar. Estamos para acompañarte en tu crecimiento. Gracias.